Una de las obras más aplaudidas por los habitantes del municipio Dulce es la pavimentación de un tramo de 500 metros ubicado en el barrio Primavera 1 y que conectará la autopista a la altura de Aranzoque con el sector del cementerio en el casco octivo de Florida Blanca. Una intervención que tiene dos fuentes de financiación, de una parte el consorcio que construye el intercambiador de Papiquero Piña y que ejecutará la primera fase de 250 metros y el restante que se construirá con recursos de la administración municipal. Yo hace 30 años vivo acá en este barrio y hasta ahorita esta nueva administración que ha tenido Florida Blanca nos mandaron esta obra, o sea gracias a la nueva administración que hay ahorita en Florida Blanca se vio la obra de que nos mandaran algo para el barrio. De otra parte se espera que los próximos días se inicien las obras de intervención de la malla vial en varios sectores del municipio Dulce. Esa es una de las tareas que tenemos pendientes para este segundo semestre, la idea cuál es, ya realizamos y ya se están digamos culminando los proyectos grandes de la administración, para este segundo semestre ya tenemos en este momento en la página un contrato de materiales, que son 800 millones de pesos de materiales, que los va a aplicar la cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura en adecuaciones y en intervenciones que van a hacer en los barrios, son intervenciones de baja escala que las vamos a realizar nosotros mismos, entonces ya con esas intervenciones pues ya hicimos lo macro, ahora vamos a trabajar en los barrios. Son más de 100 mil millones de pesos los que viene invirtiendo Florida Blanca en obras de infraestructura vial para impactar la movilidad del municipio Dulce.